Buenos días a todos, buen día, buena tarde, buena noche, no sé de dónde está acompañando a gente. Hoy es el tercer día de nuestro Ceotec, el primer congreso latinoamericano de ceólitas naturales. Este congreso es una realización del Ceo Group con apoyo de INSA. Yo soy Bia Borsato, soy coordinadora de comunicación de Ceo Group y estaré con vosotros en el día de hoy para las presentaciones de la parte de la mañana. En la parte de la mañana tenemos una programación corta pero muy interesante. Vamos a tener una presentación sobre tratamiento de aguas y otra sobre agricultura de nuestros amigos directamente de Italia. Hola Bea, hola Giulio, bienvenidos a Ceotec. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo primero, muchísimas gracias por habernos invitado y enhorabuena por este congreso que habéis organizado porque es genial. Gracias. Sabes que ayer tuvimos una presentación de Aline hablando sobre la filtración del agua para producir cachaza, que es una bebida acá de Brasil. Y bueno, ahora vamos a tener la ceólita utilizada para el suelo, ¿no? De la producción de viñedos. Entonces, la ceólita está en todos los lugares, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, voy a compartir la presentación. Voy a presentar yo y luego mi compañero. Yo soy químico, mi compañero es agrónomo, así que vamos a intentar responder todas vuestras dudas lo mejor posible. Por favor, buena suerte. Gracias. A ver, voy a compartir. Vale. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la aplicación de compost enriquecido con ceólita natural en producción en viñedos. Este trabajo está englobado en un proyecto europeo que se llama Life the Wine y, como digo, es un proyecto demostrativo, es decir, de aplicación, que está cofinanciado por la Comisión Europea. Se trata de formar un compost que se llama Ceo Wine, se llama como el mismo proyecto, y es un compost formado por residuos derivados de la cadena de producción del vino y ceólita natural, que es inactiva linda en este caso. El objetivo de este proyecto es estudiar cómo la combinación de ambos productos nos puede tener propiedades sinéctricas. Como objetivos directos del proyecto podemos decir que tenemos la definición de protocolos de compostaje específicos para incluir ese tipo de productos, de residuos de producción del vino y de la ceolita crioptilolita natural, y además después definir los protocolos adecuados para aplicación de este compost en suelos vitivinícolas. Como objetivos finales de la creación de este compost Ceo Wine tenemos mejorar la fertilidad de los suelos, tanto agronómica como biológica, reducir el uso de fertilizantes, que hoy en día es un argumento bastante tratado, además aumentar la calidad del agua y del vino y incrementar la sostenibilidad de todo el proceso, generando un producto de producción de ciclo cerrado, porque los mismos descartes de la cadena de producción se utilizan para la fabricación del compost que luego vuelve a ser aplicado para la producción. ¿Cómo está dividido el proyecto? El proyecto está dividido en tres fases, durante la primera fase se ha realizado la preparación del compost y su análisis, después se ha realizado esta aplicación del compost en un viñedo de nueva producción, es decir, en un viñedo joven, y durante la tercera fase se realiza la aplicación de este compost, pero ya en un viñedo de producción más avanzada. Hoy lo que vamos a ver son las dos primeras fases, puesto que la fase tercera está actualmente en curso, y bueno, decir que esta aplicación, estas tres fases se han realizado en la bodega Cosimo Maria Massini, que se encuentra en Pisa, en la Toscana, en Italia. ¿Cómo preparación del compost? Pues bueno, ya hemos dicho, se han utilizado como materiales residuos de elaboración del vino, específicamente tallos y orujos triturados a 4 o 5 centímetros, y como ceolita se ha utilizado el material ceo-fet, que es una clinoctilolita natural, de 1 a 2,5 milímetros de granulometría. El tratamiento de formación del compost ha sido un tratamiento convencional, que se ha realizado, o sea, se ha monitorizado, perdón, utilizando sensores wireless patentados, para medir diariamente humedad, conductividad eléctrica y temperatura. Después, además, se ha realizado la caracterización de este compost, tanto químico-física, y además se ha medido el índice de germinación. Para la evaluación, para la aplicación del viñedo de nueva producción de este compost ceo-wine, lo que se ha hecho ha sido un análisis del suelo, bastante completo, y un análisis de las plantas para evaluar su eficacia, la eficacia de la aplicación. Bueno, aquí veis una foto del viñedo donde ha sido aplicado, y la variedad de la uva es sanforte. ¿Qué tesis se han aplicado? Bueno, pues se han aplicado cuatro tesis, se ha aplicado un compost comercial, para compararlo, se ha aplicado solo ceolita, en este caso, bueno, ya lo hemos dicho, el material ceo-fert de 1 a 2,5 milímetros de granulometría, el compost ceo-wine, con los residuos del material de la producción del vino y la ceolita, y además se ha realizado también un control en el que no se ha tratado el terreno. Todo esto se ha realizado en una superficie total de una hectárea, que comprendía 21 líneos de vides, y en el viñedo joven, de 3 a 4 años de edad. Bueno, aquí vemos unas fotos de la aplicación, la aplicación es una aplicación convencional, como puede ser la aplicación de cualquier otro tipo de compost. Y aquí vemos los primeros resultados de la caracterización y de evaluación de lo que es el compost. Como vemos, tenemos la caracterización de un compost comercial, que se ha aprobado luego, un compost formado solo, el compost control, que está formado solo por los residuos sin ceolita, quinoptilolita, y después el compost ceo-wine, que al compost control se le ha añadido la quinoptilolita. Como conclusiones generales de estas características, podemos ver que la adición de quinoptilolita mejora netamente las características del producto final, y además el producto obtenido no solo mejora las características del compost sin ceolita, sino que además se obtiene un producto que es mejor que el compost comercial que se ha caracterizado. Como datos característicos de mayor impacto, podemos tener una conducibilidad eléctrica, que es el segundo dato que está indicado como F, bastante menor, y luego además tenemos los contenidos en carbono úmico y en potasio, que son bastante superiores respecto a las otras dos comparativas. También podemos ver, por ejemplo, que el carbono muy único, en este caso, en el compost control, ya incluso sin la ceolita, es mayor respecto al compost comercial. El índice de germinación también es bastante superior, y además, como curiosidad de lo que podemos ver, de la ventaja del utilizo de la ceolita quinoptilolita, no solo comparativo al compost comercial, sino al compost control, es la retención del cobre. El cobre sabemos que es un aditivo que se utiliza en el tratamiento de viñedos, pero luego tiene que tener unos niveles legislativos controlados. Con lo cual, añadiendo ceolita al quinoptilolita, al compost control, vemos que el contenido en cobre disminuye. Y ya sabemos, como además nos ha explicado Miguel antes, que la ceolita es un excelente intercambiador iónico, con lo cual es lo que está pasando aquí. La ceolita retiene parte del cobre, con lo cual no se libera luego del compost. Aquí vemos los resultados de la aplicación del compost en el viñedo de nueva producción, en particular los resultados que obtuvimos de la caracterización del suelo. Bueno, pues destacar que aumenta la conductividad eléctrica del suelo, en este caso es positivo, un aumento de la conductividad eléctrica del suelo. Aumenta el contenido en nutrientes, gracias a la adición de la quinoptilolita. Disminuye la fitotoxicidad del terreno, se promueve la actividad microbiológica y además, como ya hemos visto incluso solo en el compost, aumenta el contenido de carbono único. ¿Qué decir del índice QBSAR? Bueno, el índice QBSAR, corréjeme Julio si me equivoco, pero es una medida que indica el número de especies que podemos encontrar en el suelo y además la biodiversidad de las especies que encontramos en el mismo. Con lo cual, lo que queremos obtener son valores elevados de un índice QBSAR porque mayor cantidad de especies y mayor biodiversidad de especies en el suelo nos indican que este terreno tiene una buena salud, unas mayores condiciones de salud. Exacto. Y aquí estamos hablando de especies de microartrópodes, que están todos los, digamos, animalitos que normalmente están presentes en el suelo. La mesofauna. La mesofauna en el científico, sí. Que es muy importante porque si nos vamos a reducir la fitotoxicidad, por ejemplo, reteniendo el cobre con la geolita, esa fitotoxicidad no existe también por la mesofauna y por otros animales que están normalmente en el suelo y por eso vamos a mejorar la vitalidad del suelo. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos el gráfico en el que vemos que el índice obtenido del producto COWINE, que es la primera barra, es bastante más superior a las demás tesis tratadas. Dos comentarios también sobre los resultados obtenidos de la caracterización de las plantas. En la caracterización de las plantas se ha observado un aumento en la fotosíntesis neta con la aplicación de COWINE. Las plantas tratadas con COWINE, el terreno de las plantas tratadas con COWINE, tienen un peso seco mayor. Además, la eficacia del uso del agua de estas plantas mejora levemente. Han tenido también una mejor respuesta al estrés hídrico y se ha observado una mayor área foliar, es decir, las plantas son más grandes. Sin embargo, el potencial hídrico, la transpiración y la conductancia estomática han sido similares para todas las tesis examinadas. Sí, solo dos palabras, Bea, perdona, porque claramente si nosotros vamos a aumentar el contenido de carbonio, de nutrientes y el contenido de agua, vamos a mejorar todas las condiciones por las plantas. Entonces, la fotosíntesis incrementa y también la sustancia seca, que significa las dimensiones de las hojas, por ejemplo, y por eso la fotosíntesis y el contenido de sólidos también, de la azúcar. De azúcar, de azúcar, de carbonio organizado por las plantas. Bueno, durante la fase 3, que se está realizando en estos momentos y no tenemos resultados para presentar, se han realizado pruebas considerando tesis similares, es decir, un compost comercial, un compost de Ceo Wine, Ceolita sola y parte del terreno sin tratar. Como análisis, se han realizado análisis de caracterización de suelos y plantas similares o exactos a los que se han realizado durante la fase 2. Y además, en este caso, se van a implementar dos cosas nuevas. Una, que es el análisis de calidad de las uvas y del vino, del producto final, que al final es también un poco el objetivo. Y además, se van a realizar análisis metagenómico del suelo. Con lo cual, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, pues, podemos afirmar que la adición de Ceolita para la fabricación de Ceo Wine mejora las propiedades del compost producido solo con residuos de la producción del vino. Y además, este compost que se ha obtenido de esta manera, con los residuos más la clinofilolita, tiene mayores o mejores propiedades del compost comercial que se ha caracterizado. Además, una vez que se añade Ceo Wine en terreno, se mejoran los parámetros físico-químicos y biológicos tanto del terreno sin tratar como el terreno tratado con el compost comercial. Y además, ha aumentado la biodiversidad de las especies presentes en el suelo, con lo cual el suelo que tenemos, como nos ha explicado Julio, es mucho más sano. Por las plantas, para las plantas lo que se han obtenido son mejoras en parámetros que son fundamentales para su funcionamiento y para su desarrollo, con lo cual es una cosa muy positiva también. Y además, como conclusión final, podemos afirmar, es bastante importante, yo creo, obtener datos reales que puedan afirmar las hipótesis que se habían planteado al principio. Porque, bueno, pues se pensaba que el uso de clinofilolita podía mejorar este tipo de productos, pero bueno, ahora ya tenemos datos reales que lo confirman, que la adición de clinofilolita presenta una ventaja clara en este tipo de aplicaciones. Claro, una cosa es pensar que vamos a mejorar, y otra cosa es si vamos a confirmar y mesurar los datos objetivos y científicos de esta aplicación. Y bueno, queremos agradecer especialmente a los autores de este trabajo, quienes lo han llevado a cabo, y sobre todo a nuestro colega, compañero, el doctor David de Manzi, biólogo, por toda su ayuda y por toda su disponibilidad que nos ha dado siempre para presentar este proyecto. Gracias. Muchas gracias, perfecta presentación. Y tenemos algunas preguntas. Vamos a la primera. ¿Cómo se hizo la mezcla de ceólitos y residuos vegetales? Bueno, contesto yo y si me tienes, me corriges tú, añades cosas. Como hemos dicho, la mezcla de fabricación del compost ha sido un tratamiento convencional, es decir, ha sido una mezcla física que luego ha sido mezclada diariamente, bueno, diariamente, no, una vez al mes. Una vez al mes se ha removido esta mezcla de ceólita y residuos de la producción del vino mediante formas mecánicas. Sí, una pala mecánica. Una pala mecánica, sí, exacto. Perfecto. Vamos a la segunda. ¿Eres mejor o una relación carbón-nitrógeno menor para aplicación del compuesto en el suelo o no hay influencia? La relación entre carbón y nitrógeno es muy importante para la definición de la calidad de un compost. Todo depende, no está la respuesta correcta porque, claro que si el nitrógeno es mejor del carbono, significa que yo voy a añadir más nutrientes. Mientras si el carbono es más alto del nitrógeno, significa que yo voy no solo a añadir un fertilizante, claramente, más una parte de carbono orgánico que no se consume de manera así veloz, inmediata, como en el caso del nutriente. Y depende, por ejemplo, de cuándo vamos a añadir los tipos de compost. Cada, depende del momento de la planta y de la estación. De la, sí, de la estación. De la estación de añadimiento. De la estación cultural. Sí, del momento del año en el que se va a añadir el compost. Perfecto, gracias. Más una pregunta es, ¿se realizó la incorporación de los compuestos o la aplicación superficial? No, incluida en el suelo, porque tenemos que poner la ceolita en contacto con las raíces, porque lo que es importante es que el compost sea incluido en la primera parte del suelo, digamos entre los 20 y los 30 centímetros de profundidad del suelo. Perfecto, muchas gracias. Déjame ver si tenemos algo más. Creo que no. Muchísimas gracias, Bea y Julio. Fue muy interesante la presentación. Muchas gracias por la participación en nuestro congreso. Gracias a vosotros por la oportunidad y otra vez de nuevo enhorabuena por todo, por la organización. Gracias a todos y a todos nuestros amigos. Gracias. Perfecto. Chao. Chao, la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!